¿Te gustaría tener tu propio reloj inteligente? Pero no cualquiera, el que tiene la mayor batería de los amigos de Blackview Y no solo eso, sino que el reloj cuadrado AMOLED más grande del mercado Sí, quedate que te voy a presentar el Smartwatch Blackview R60 Que pa' colmo no te vas a perder el final Que el precio de lanzamiento que va a estar por AliExpress es una cosa de locos Dudo mucho que haya otro Smartwatch con este precio de lanzamiento que el Blackview R60 No te lo pierdas que aparte si me estás viendo de Argentina te voy a tirar algunos tips de compra Desde Argentina por AliExpress, así te lo podés hacer llegar Y así te largo un video recomendación con Chopin más Bancalo, bancalo trapo del otro lado, mami chula, papi chulo Y gracias a los amigos de Blackview por confiar siempre en el tío Chopin Para las presentaciones de los diversos productos a nivel mundial ¿Estás listo para elevar tu estilo y mantener el control de tu salud? Sí, el Smartwatch cuadrado AMOLED más grande Con monitorización del sueño mejorada, impermeabilidad, IP68 de grado de natación Una linterna y una brújula Te presento el R60, innovador Smartwatch de los amigos de Blackview Con la pantalla AMOLED cuadrada más grande y nítida hasta la fecha Con su impresionante pantalla ultra grande de casi, escucha bien, 2 pulgadas Sí, 1.96 para hacerte preciso Y 800 nits de brillo Disfrutarás de una calidad inigualable Incluso bajo el sol más brillante que puedas tener de donde me estés viendo y escuchando Encerrado en un elegante marco de aleación de aluminio Protegido por el resistente Panda Glass El R60 combina estilo y resistencia Ya sea para entrenamientos intensos o para controlar tu actividad diaria Los más de 120 modos de entrenamiento de R60 El seguimiento del estado físico durante todo el día te van a ayudar Prioriza tu bienestar con la monitorización 24-7 de la frecuencia cardíaca El seguimiento que tenés del SP-02 Y la monitorización inteligente mejorada del sueño Mantenete conectado sin esfuerzo con el modo Dual Bluetooth Para llamadas sin interrupciones Y la comodidad de un asistente de voz Alimentado por una batería gigante de 800 mAh Que dura más de 25 días Y protección contra el agua y el polvo de nivel de natación IP68 El R60 está diseñado para seguir todos tus movimientos Además, la brújula te mantiene en el camino correcto Guiándote hasta tu destino Mientras que la linterna ultra brillante proporciona iluminación de emergencia en la oscuridad El precio del R60 de Blackview Este tremendo smartwatch está a casi 100 dólares 99, centavitos Pero el precio de lanzamiento que al principio de este video te dije que al final te lo iba a rematar Que va a ser por unos días, no por mucho tiempo Es de tan solo 22 dólares Así como me estás escuchando Es una ganga No hay otra cosa Con todas las características que te viene a ofrecer este reloj inteligente Al menos en el mercado local No existe Entonces, mi consejo es Yo te voy a dejar el link de compra directo para por Aliexpress Tanto en la descripción del video Como fijado en el primer comentario Así podés ir a ver el producto en la tienda oficial de los amigos de Blackview Si me estás viendo y sos de Argentina El envío tenés que sumarle algo así como 11, 12 dólares Me figuraba a mí Esto te va a permitir no pagar un exceso en los impuestos de las compras al exterior desde Argentina Entonces, está bárbaro que lo aproveches Porque ese monto lo vas a tener que multiplicar solamente por el dólar tarjeta Que hoy por hoy cuando grabo esto Con los impuestos correspondientes al dólar tarjeta Son casi 1.500 pesos Pero atentos Porque podés comprar dólar MEP A través de Mercado Pago Naranja X Wallah Cualquier app digital que tengas a mano El dólar MEP Hoy que grabo esto Está un promedio de 1.300 pesos Entonces, estamos hablando de un preciazo que tiene este reloj inteligente Y unas características que pocos tienen Y ni hablar que ese precio no hay Ten en cuenta que este envío a través de Aliexpress Es el de Standard Shipping Que es el envío común El que te viene por correo argentino Acá, Argentina, insisto es El cual te va a demorar Un promedio de 30 días En base a mi experiencia Otra opción de pago Es tarjeta de crédito o débito Con pesos Ya sea margen en la de crédito O un saldo en pesos en la de débito Pero ahí ten en cuenta De que te va a tomar el dólar tarjeta Y la tarjeta de crédito Si lo haces a través de una Va a ser al valor del cierre Que tenga tu tarjeta Cuando vayas a pagar La cotización de ese día La mejor forma Metele al dólar MEP O a lo sumo Si tenés algunos dolarucos Allá bajo el colchón Cargalos en tu cuenta Y ahí haces la compra Siempre recordando Tu tarjeta de débito Tener cuenta en dólares Y márcala como prioritaria Para que los consumos al exterior Saquen los dólares Y no los pesos Y listo Después A través de Aliexpress Te va a llegar el número O el código de seguimiento Que es un número largo Con dos letras al principio Y dos letras al final Que lo que tienes que hacer Es si no tienes creado un usuario En la página del Correo Argentino Pone Correo Argentino Internacional En Google Te va a salir la página Te creas un usuario Ahí cargas ese número de seguimiento Y das aviso A la aduana Que te va a llegar Una encomienda del exterior Una vez que te llegue La encomienda Llegue a la aduana Te va a llegar un mail En el Correo Argentino Y te va a decir Señor ya está Para hacer la declaración De su compra En ese instante Te metes a la página del correo Declaras la compra Pones que estás comprando Un reloj inteligente Producto tecnológico Pones cuánto lo pagaste Que van a ser un poco más De 30 dólares Y pagas El arancel De Correo Argentino Que son Hoy que grabo esto Más o menos 5 mil pesos Argentinos Y listo Una vez que efectuaste ese pago Espera los centavitos En tu casa Que tiene que llegarte Vos cuando creaste el usuario En Correo Argentino Elegí que ellos Se hacen cargo De el reparto Puerta a puerta Porque si no Los autorizas a ellos A que te lo lleven a tu casa Vos vas a tener que ir A buscar el correo De igual modo Si fue mucha info Que te la trate de resumir En un minuto O dos Busca en mi canal Que tengo un montón De videos relacionados Y contándote Paso a paso Cómo hacer tu compra Desde Argentina A través de Aliexpress Y obviamente Lo puedes tomar como ejemplo Para comprarte El Blackview R60 Muchísimas gracias de nuevo A los amigos de Blackview Por confiar en mí Para poder traer Todo lo nuevo Que va lanzando A nivel mundial Y que desde Argentina Tenemos la posibilidad Mediante Aliexpress De hacernos estos productos Que siempre Blackview Yo destaco Que tienen muy buena relación Precio calidad Así que el tío Chopin Lo agradece Y te recomiendo A vos la marca Porque siempre Apuesta muchísimo A mantener ese precio Con una muy buena calidad De producto E intentando siempre Innovar Como por ejemplo Ahora Con un buen precio Con un producto Grande Con un buen brillo Y mucha resistencia A distintos tipos De entrenamiento Gente Los quiero un montón de ganas No se olviden suscribirse al canal Nos vemos la próxima ¡Chao!